bueno vamos a continuar ahora con otro tema y es que también sabéis que el sector inmobiliario ha crecido muchísimo y además no solamente bueno pues por esta zona de marbella san pedro bueno y también a manilva casares etcétera se va ampliando y tenemos zonas también muy relajantes porque está un poquito más hacia la montaña tienen vistas al mar y bueno tiene pues ese buen vivir de tener el clima del sol de la montaña de tenerlo todo también de una manera a mano porque hoy ya con el coche pues vamos a todo sitio bueno pues lo que quiera un poquito más de desconexión de relaja y tal pues vamos a ver esta promoción inmobiliaria de winp y taylor que nos ofrece este piso piloto para que podamos ver cómo se está desarrollando todo y bueno pues al que le guste ahí darle la información no 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, que apuesta por la zona esta de Estepona, la costa del Sol Occidental, ¿no? Tenían una promoción Horizon Beach, creo, y ahora esta, ¿no? Horizon Beach fue un proyecto de éxito en Costa Galera, en la primera línea de playa. Lo desarrollamos hace cuatro años y, bueno, la verdad que ha sido un proyecto fantástico y que nos ha dado a conocer en la zona. Y ahora, bueno, durante los últimos cinco años, Tyler Wimpy ha sido uno de los valedores dentro de la Junta de Compensación de Estepona Gold, de lo que es la urbanización de este proyecto que, bueno, que el Ayuntamiento exigía desarrollar de nuevo la urbanización. Y hemos liderado, junto a otras entidades financieras, bueno, pues el desarrollo de toda esta urbanización que justamente la acabamos de estrenar. Como podéis ver, no tiene nada que ver lo que había antes, grandes avenidas, grandes aceras, ha cambiado todo un montón. Y, bueno, y ahora nosotros somos el primer promotor que desarrolla producto ya en el propio resort y esperemos que con éxito, ¿no? Esta promoción de cuántas viviendas está compuesta y para cuándo tenéis prevista la entrega. Bueno, son 48 viviendas y las tenemos prevista la entrega al final del año 2020. Y, bueno, estamos utilizando las mismas calidades, del mismo nivel de calidades que tenemos en las promociones del resto de seis términos municipales que estamos operando en la Costa del Sol. Y, básicamente, bueno, pues, y vamos a querer ofrecer el mismo servicio de atención al cliente y de postventa que tanto nos gusta y que tanto nos reconoce el público extranjero aquí en la Costa del Sol. Una buena inversión, diría usted, para el público que viene también de fuera, para el cliente. Sí, sí, porque yo creo que aquí, este Pona Golf, creo que hemos hecho un producto muy bueno, de alta calidad, pero a un precio asequible. Que yo creo que la gente internacional, ingleses, escandinavos, quizás estén buscando un producto más competitivo en precio. Y este yo creo que va a ser un producto de éxito porque mantenemos las mismas calidades, pero un producto que tiene un precio contenido diferente y mucho más competitivo que en otras zonas como puede ser la zona de Marbella. ¿Financiado por vosotros mismos? Sí, somos una empresa que, bueno, que Tyler Wimpy es una promotora británica, cotiza en las 100 primeras empresas de la Bolsa de Londres. Y, bueno, nosotros nos financiamos con capital propio y, por lo tanto, vamos, somos una empresa que una vez que adquirimos un solar como puede ser este, lo desarrollamos, digamos, rápidamente, le damos al cliente, por supuesto, cuando hace pagos aplazados, sus avales correspondientes, totalmente legal, para darle totalmente confianza. Y, bueno, llevamos 60 años en España construyendo casas y aquí más de 25 años, por lo tanto, yo creo que la historia nos precede, ¿no? ¿Aproximadamente a cuánto asciende la inversión en este proyecto? Estamos hablando de 12 millones de euros de inversión y, bueno, y esta no va a ser la única. Nosotros también en este Ponagol tenemos una parcela para 100 apartamentos en el otro lado del resort y que pretendemos sacarlo próximamente. Yo creo que a finales de este año también sacaremos este producto para, de alguna manera, ofrecer más gama de producto en la zona. ¿Para ahí? Mucho objetivo para el futuro, ¿no? Sí, mucho, mucha actividad y realmente nosotros pensamos también que queremos desarrollar más proyectos en Estepona, que es un sitio donde nosotros tenemos puesto nuestra estrategia principalmente en estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.